Bueno, lo que le pregunté cuando nos encontramos antes de que empezara el programa, que fue... ¿Por qué? ¿De cuándo te nació esas ganas de ser astronauta? Y compartimos un tema de las estrellas con mi hijo, él es fascinado por las estrellas. Y cuéntame lo que les... lo que me contaste. Bueno, sí, lo que yo le decía a Marisol es que yo lo descubrí, yo tuve la suerte de descubrir lo que amaba cuando era pequeño. Y creo que esa es la suerte más grande que puede tener una persona, descubrir lo que ama. Facundo Cabral dice que el que trabaja en lo que no ama es un desocupado. Sí, así es. No trabaja. No trabaja. El que trabaja en lo que no ama, trabaja. Bien dicho, ese sí. ¿Y cómo fue ese descubrimiento? ¿Cuando jugabas con juguetes? ¿Cuando leíste alguna revista? ¿Cuando veías las estrellas? Cuando veías las estrellas en la casa de mi mamá, tenía siete años y... Yo decía, ¿qué hago aquí? Tengo que estar allá arriba. Muy bien. María Cristina Cronfleck nos ha estado escuchando desde Montecristi. Y de paso, porque no estamos al aire mientras grabamos el programa, María Cristina solo puede seguir el audio del programa y no el video, pero con fidelidad he escuchado la conversación. ¿Qué reflexiones te motivan el logro de este hombre que es astronauta ecuatoriano sin que tengamos aquí satélites de estaciones espaciales y mucho menos cohetes para lanzar? Bueno, sobre todo agradecerle, porque el logro de él es el logro de todos y realmente para nosotros como ecuatorianos es un triunfo colectivo. Y bueno, realmente no sabría qué preguntarle, porque yo de astrología no sé mucho y de las estrellas tampoco, pero en todo caso es un tema muy interesante y sobre todo es envidiable el que alguien se dedique tanto a lo que ama y que finalmente lo que fue su lucha durante tanto tiempo ahora pueda ser su sueño hecho realidad. Vamos ahora, María Cristina, con la segunda meta conseguida que es la de Marisol Romero. Y digo no la meta final porque de lo que ella ha hecho trascendente, su aspiración última es hacer una película con Almodóvar y ella está segura de que va a estar en el elenco de Almodóvar. Así que esta es solamente una escalera para llegar a aquello. Ven un fragmento de su actuación en Amas de Casa Desesperada, donde ella interpretaba a Gabriela Solís, cuando sale entiendo que es con su marido, que es Juan Carlos Salazar, que es un conocido aquí porque trabajó en Ecovisa, es peruano. Marisol también hizo sus primeros pininos como actriz en varias héroes memorables de Ecovisa, pero aquí no sólo por su actuación, sino por la producción y el entorno, no sólo que deslumbra, sino que no desentona. A esto me refiero. Gabriela Solís, nuestra amiga ecuatoriana, también pasó a dar el pésame a mi familia. Trajo unas empanadas con salsa picante. Unos años atrás, Gabriela había sido una... Perdón, no queremos que piensen que no somos felices, ¿no? Entre las mil y un preguntas que suscita la actuación de Marisol, a mí la primera que se me viene, Marisol, es, ¿cómo hiciste para que no te aplasten las otras actrices con sus antecedentes, su trayectoria, su carisma, su imagen, y el hecho de que no conocías a ninguna Rudy Rodríguez, Lorena Meritano, por ejemplo? Con humildad, con humildad llegué asumiendo de dónde venía y cuáles eran mis condiciones, y me encontré de entrada, no tuve que descubrirlo, me encontré con seres humanos maravillosos, que ya habían pasado esa sensación de estrellas de los 25 años, de los 20 años, ya eran actrices, son actrices consolidadas con su nombre, con su trayectoria, y no tenían nada que demostrarle a nadie. Son además divas, ellas, las divas son seres humanos maravillosos, son capaces de eso. Bueno, ellas son, ellas son, no, yo no he tenido contacto con otras divas, pero de divas no tienen nada. Cuando salen al estrellato, con su público, por supuesto, brillan inmensamente, porque ese es su trabajo. Pero son seres humanos más humanos que cualquier otra persona, son tan sensibles, son tan cariñosas, tuve una suerte inmensa de poder compartir eso con ellas. Entonces, en el momento en que empecé a trabajar con ellas, no sé, yo llegué muy, yo llegué y le dije, mira, ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? Les conté mi experiencia, mi vida, no pretendí nada más de lo que traigo conmigo, y yo creo que cuando uno no pretende, también recibe lo mismo de los demás. Hicimos una relación maravillosa, fue una experiencia increíble. Le damos un fragmento de un rol distinto que acaba de hacer Marisol, en una serie que se llama Mujeres Asesinas en Colombia, en donde hace un papel soñado para ella por lo complejo que es, no porque tenga nada que ver con la realidad, de lesbiana. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué linda tu casa, tan linda como tú! ¡Hey! Hoy ha sido una noche de suerte, porque te conocí. ¿Quieres algo? Claro que quiero algo. De tomar. ¡Ah, de tomar! ¿Whisky? No. ¿Champaña? Tú quieres seguir la rumba, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar eso de Blanquita? Es que las sorpresas que nos da la vida, mi capitán. ¿Quién era? Por eso yo consideré mi labor cristiana de orientarlas para que ayudaran a encontrarse en el camino del señor. ¿Y usted las conocía hacía mucho tiempo? No, en realidad no, hace poco que vivían acá. Pero le aseguro que era de muy buena familia, Blanquita. La mamá, una señora tan bonita, tan elegante. Ay, pero pobrecita. Debía sufrir mucho con el problema de la hija. Es que, es que eso es como tenerla enferma, ¿no? No. Ahora, ¿qué le provoca preguntar al astronauta a la actriz tras esas escenas que ha visto? Bueno, siempre me ha llamado la atención acerca de los actores y las actrices. Esa capacidad que tienen para poder... Disculpe la analogía. Dilo, José. Yo tengo mi especialidad cibernética, pero yo creo que cargan un programa encima y ese programa lo ejecutan cuando se ponen en la piel de un... ¿Es un personaje más o menos así? Sí. Sí, bueno, no sé si es que cargamos algún chip por ahí. Pero ese es el oficio del actor. ¿Cómo lo consigues? ¿Es un don como el que sientes que naces o es una profesión que se aprende? Yo creo que sí. Yo creo que como todo artista, como el pintor, como el escritor, como el escritor, viene contigo. ¿Y el person? Eso viene contigo. ¿Qué le preguntarías ahora que la tienes al lado? Aprovecha y se invierte los papeles, porque cuando ella te invitó a Telerama, ella te preguntaba a ti. Sí. Sobre todo el tema. Nosotros vivimos en una sociedad que aún tiene muchos prejuicios, muchas limitantes. Entonces, ¿cómo puedes tener una visión mucho más clara y mucho más amplia sin evitar que esos prejuicios en algún momento te puedan incidir de una forma negativa en tu vida? Bueno, pasó en algún momento. Pasó en algún momento en mi adolescencia. Yo vengo de una familia muy conservadora. Para ellos ha sido muy difícil aceptar que tienen una hermana, una prima, una hija, actriz, que es capaz de hacer lo que yo he hecho. Nunca me dejé llevar por los prejuicios de la sociedad. Nunca, nunca quise ser el borrego que seguía al rebaño. Nunca. Y, pues sí, fue duro. Hay un precio que pagar, pero lo pagué feliz y hoy por hoy estoy cosechando ese precio. Ahora, una mujer que le pregunte o le acote a otra mujer. La política, la actriz, ¿qué tiene que decir María Cristina Kronfle? Bueno, yo sé que es un mundo difícil, el mundo de la actuación, el mundo de la política también. Pero el mundo de la actuación se maneja en otros ámbitos. Quiero saber qué tan difícil se le hizo a ella, porque la siento bastante emocionada, la siento una mujer sensible. ¿Qué tan difícil se le ha hecho el regularse de su familia, un poco tener que buscar otro horizonte por otros lados? Y, como ha sido para ella, estoy muy agradecida. Gracias, María Cristina. Tuvimos un problema de audio, ¿lo escuchaste bien, Marisol? Sí, sí, lo escuché. Soy yo el que escuché mal aquí. ¿Lo escuchaste con vibración? No, lo escuchamos todos, sí, con vibración. Ah, ok. Si me pueden corregir eso, por Dios. Adelante, Marisol. Gracias. Lo puedo, te pude entender. Un saludo muy grande, Cristina. Te admiro muchísimo. Te lo quiero decir, lástima que no te tengo aquí al lado, eres una mujer ejemplar. Y sí, yo creo que como todos los que hemos tratado de llegar a nuestras metas, que a veces tenemos que ir venciendo obstáculos, ha sido difícil, ha sido duro. Pero ha sido más grande esas ganas de lograr lo que soñé siempre y lo que sigo soñando. Yo no voy a parar de soñar, porque además eso es parte de ser actor. Siempre quieres algo más, quieres más difícil, quieres llegar más lejos, quieres cosechar más triunfos. Y siempre sé que van a haber cosas que van a ser sacrificadas por lo que yo quiero lograr. Así que asumo simplemente esos sacrificios. Agradezco todo lo que me ha llegado hasta el día de hoy. Y pues lo que no llegue no tiene que ser nada más. Cuando prosigamos al volver, las metas logradas de este año por Jefe Sor Pérez y María Cristina Kronfle. Y después, ¿por qué consideran ellos que el país no tiene los mismos triunfos que, como ciudadanos, han logrado en sus carreras individuales? Estamos con C.O. Tolerancia en el último programa del año, analizando cuatro ecuatorianos que lograron sus metas.